Waterloo, la destrucción total de Napoleón Bonaparte. En Europa es considerada como una de las batallas más legendarias del siglo XVIII. La Batalla de Waterloo, ocurrida el 18 de junio de 1915, fue el fin de Napoleón Bonaparte y las batallas napoleónicas, también conocidas como las Guerras de la Coalición, así como el final de la carrera militar de Napoleón Bonaparte. Tanto que la pérdida de este conflicto terminó enviándolo a un sexto exilio que perduró hasta su muerte el 5 de mayo de 1821. A continuación, te mostraremos punto a punto qué fue lo que pasó en esta aterradora batalla para Napoleón y las malas decisiones que terminaron con la destrucción total de Napoleón. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. De 1804 a 1814, el entonces emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, logró conquistar casi toda Europa al crear un imperio inmenso, en gran parte gracias a su increíble inteligencia militar y a la inconformidad de sus habitantes, quienes apoyaban los ideales de este emperador francés. Sin embargo, en abril de 1814, Napoleón se vio obligado a abdicar después de haber sido derrotado por una coalición de sus enemigos, de los cuales destacaban Prusia, Austria, Portugal, España, Suecia, Rusia y Gran Bretaña. Meses después de su derrota, Napoleón es exiliado a la pequeña isla de Elba, situada a unos 20 kilómetros al oeste de Italia. Mientras tanto, en Francia, el monarca de la Casa Borbón, el rey Luis XVIII, fue restaurado en el poder. Pero el pueblo francés no vio con buenos ojos la restauración de la monarquía en su país, ya que el poder absoluto del rey y los excesos de la nobleza fueron las causas principales de la Revolución Francesa apenas 25 años atrás. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo para que Napoleón se enterara de los rumores sobre el descontento del pueblo francés y de cómo lo recibirían con las manos abiertas para derrocar al rey nuevamente. Entonces, en febrero de 1815, apenas 10 meses después de su exilio, Napoleón decidió zarpar hacia Francia para retomarla, mientras sus enemigos se encontraban en el Congreso de Viena, discutiendo salvajemente sobre el futuro de toda Europa y de cómo se repartirían los territorios confiscados tras su derrota. Al llegar a Francia, Napoleón es recibido por una tropa francesa que había sido enviada para arrestarlo, pero en lugar de eso, se unen a su causa. Poco tiempo después, el resto del cuerpo militar francés sigue el ejemplo. Sin embargo, para antes de que Napoleón llegara a París, el rey Luis XVIII ya había abandonado el país. A este periodo donde Napoleón comenzó a restaurar su poder personal y el de Francia, se le conoce como los 100 días. Por supuesto, las noticias del regreso de Napoleón cayeron como un balde de agua fría para la coalición, la cual inmediatamente dejó a un lado sus diferencias para formar una alianza militar conocida como la Séptima Coalición, y le declararon la guerra a Napoleón, movilizando tropas para hacerle frente, antes de que se le unieran más seguidores y volviera a hundir en la guerra a toda Europa. Al conocer las intenciones de sus enemigos, quienes querían agruparse para aplastarlo, Napoleón sabía que debía actuar rápidamente, decidiendo que lo mejor era atacar a los ejércitos de la coalición más cercanos, de uno por uno. La idea de Napoleón era obtener una victoria rápida sobre la coalición para después, desde un punto de poder mayor, negociar un tratado de paz con toda Europa. Para esto, intentó reunir una fuerza de voluntarios para complementar el ejército que tenía a su disposición, pero no tuvo éxito. Pese a esto, el ejército francés era un oponente terrible, lleno de combatientes experimentados y con una moral muy alta. Napoleón inicia su ataque contra la coalición. Para el final de los 100 días, las fuerzas aliadas conformadas por Bélgica, Prusia, Holanda, Gran Bretaña y Alemania se encontraban divididas en diferentes destacamentos, al borde de la frontera entre Francia y la actual Alemania. Napoleón decide atacar primero a los destacamentos más cercanos a él, por lo que parte de Francia el 12 de junio de 1815 para enfrentarse al ejército prusiano, perteneciente al príncipe Herdar von Blochscher y al ejército británico, comandado por el duque de Wellington. Como respuesta, ambos destacamentos deciden esperar el ataque de Napoleón en Bélgica. El ejército de Napoleón podía enfrentar sin problemas a estos dos ejércitos por separado, pero estaría en apuros si dejaba que se unieran, ya que la desventaja numérica sería enorme, puesto que el ejército francés contaba con solo 128.000 hombres, mientras que Prusia tenía alrededor de 122.000 y el ejército británico, 93.000. Entonces, el 15 de junio de 1815, Napoleón lanza su invasión contra los Países Bajos, más específicamente en la ciudad de Charleroi, con la intención de hacer una brecha entre los ejércitos de Blochscher y Wellington para mantenerlos alejados. Un día después, Napoleón envía una porción de su ejército bajo el mando del mariscal Mitchell Ney, con el objetivo de tomar un cruce de caminos importante, ubicado en Cuatro Brás. Aquí, Ney se enfrenta al ejército británico, logrando una victoria aplastante. Los británicos apenas logran mantener su posición, aunque sin bajas significativas. Ese mismo día, Napoleón marcha junto a su ejército principal para pelear contra el ejército prusiano de Blochscher, librando una dura batalla encarnizada cerca del pueblo de Ligny, donde los franceses salen victoriosos. Además, durante este combate, el mismo Blochscher, quien tenía 72 años de edad, decide comandar una carga de caballería en persona, pero sufre una estrepitosa caída cuando su caballo es asesinado bajo sus pies. Después de este incidente, Blochscher apenas logra escapar de su captura. Al verse en problemas, el ejército de Prusia comienza la retirada, pero sin haber perdido su espíritu de lucha. Al notar que su enemigo empieza una retirada, Napoleón manda otra parte de su ejército a perseguirlos, bajo el comando del mariscal Emanuel de Grouchy. Esta decisión fue hecha para mantener a los prusianos alejados mientras él dirigía toda su atención hacia los británicos. Al haber logrado separar a los batallones de la coalición, Napoleón se pone en marcha con su ejército principal para unirse a Ney y así eliminar al batallón liderado por Wellington. Wellington, al enterarse de la derrota del ejército prusiano, decide retroceder también. Pero mientras marchaba en retirada, Wellington recibe una carta de Blochscher en la que le decía que estaba en camino para unirse a él, por lo que el duque de Wellington toma la decisión de hacerle frente a Napoleón y aguantarla suficiente hasta la llegada del ejército prusiano. Cabe mencionar que durante la retirada de los británicos, que sucedió el 17 de junio de 1815, cayeron unas fuertes lluvias que llenaron de lodo todos los caminos, haciéndolos pantanosos y difíciles de atravesar. La decisiva batalla de Waterloo En la mañana del 18 de junio de 1815, Wellington decide montar su cuartel general en una posición estratégica en Mont Saint-Jean, ubicada cerca del pueblo de Waterloo y a unas 8 millas de Bruselas. Aquí Wellington reparte su ejército de 68.000 hombres a lo largo de una pequeña cordillera de dos millas y media de largo, la cual le daría algo de protección contra el fuego enemigo. Además, en su primera línea de defensa, Wellington fortificó tres granjas que se encontraban en la cordillera al mandarlas a proteger con tropas de élite. Estas granjas eran Papelot, a su flanco izquierdo, Heinz Eint, al centro, y Haumont, a su flanco derecho. El ejército británico tenía una batalla difícil por delante, pues aparte de que los franceses tenían 72.000 soldados, 4.000 más que ellos, estos eran en su mayoría veteranos de guerra con mucha experiencia en batalla. En contraste, las tropas de los británicos estaban constituidas por una combinación de británicos, alemanes y holandeses, que en su mayoría nunca habían estado en una batalla real anteriormente. Sin embargo, tenían que resistir lo suficiente hasta que las tropas prusianas se unieran a ellos, pues de no sobrevivir, era muy probable que Napoleón aumentaría su poder militar al llegar a Bruselas, lo que llevaría a la coalición a la derrota total. Napoleón sabía el estado del ejército británico, por lo que tenía confianza en ganar rápidamente. No obstante, debido al terreno lodoso y a la niebla, el emperador decidió detener su ataque para que la tierra se secara un poco y mejorar así la movilidad de sus tropas, aunque esta decisión le resultaría muy costosa más adelante. Mientras tanto, Grouchy tenía problemas persiguiendo al ejército de Prusia, y en un momento es retenido en Babre bajo un intenso ataque de los prusianos. Aprovechando esto, Blucher empieza a dirigir el cuerpo principal de su ejército, hacia Mont Saint-Jean, para ayudar a Wellington. En Waterloo, la batalla comenzó a las 11 de la mañana, cuando Napoleón mandó un ataque a la granja de Hong Kong-Mont, con la esperanza de desestabilizar las fuerzas de Wellington. Sin embargo, los aliados resistieron el ataque bastante bien, incluso hubo un momento en que los franceses lograron abrir la puerta principal de la granja, pero los británicos lograron cerrarla a tiempo para resistir un poco más al matar a todos los intrusos. De acuerdo con las palabras de Wellington, este fue el momento más decisivo de la batalla. Desde el inicio, los ataques de la infantería francesa no se detuvieron, y pese a que los aliados estaban protegidos por la pequeña cordillera, gran parte de las bolas de cañón seguían dando en el blanco, abriendo cada vez más brechas en líneas aliadas. Para el mediodía, muchos de los oficiales de Wellington se habían quedado sin municiones, por lo que empezaron a temer una inminente derrota. Pese a esto, ninguno de los ataques de los franceses podía romper el frente de los aliados, mientras que ellos seguían sufriendo un gran número de bajas. Al dar la una y media de la tarde, Napoleón manda su infantería al centro del ejército aliado, solo para ser recibidos con incesantes disparos de mosquete y la caballería pesada británica, quienes lo repelieron sin problemas al capturar dos estandartes del águila imperial francesa. No obstante, debido a la emoción de la victoria, la caballería británica se extiende en su ataque, por lo que no se dieron cuenta de que estaban siendo rodeados por un contraataque francés. Aquí los británicos recibieron un duro golpe en el que murió un oficial del ejército aliado llamado William Ponceby. Llegan los refuerzos. Alrededor de las 4 de la tarde, el ejército de Prusia finalmente logró llegar a Waterloo y atacó al ejército francés por su flanco derecho y capturó al pueblo de Plancenoid, y tal acción forzó a que Napoleón mandara una parte de sus tropas a recapturarlo. Pese a esto, la infantería francesa logró tomar la granja central de Hyacinth, lo que les dio la oportunidad de acomodar su artillería y disparar directamente al ejército aliado. La situación parecía perdida para Wellington, pero Napoleón no estaba en una posición mejor, pues el ejército de Prusia estaba empezando a llegar en oleadas sin parar, dejando a Napoleón sin soldados suficientes para defenderse. El último recurso que le quedaba ahora era su guardia imperial, que estaba formada por un grupo de soldados de élite que utilizaba para dar el golpe final a sus batallas anteriores. Estos soldados eran los más temidos de toda Europa, pero Napoleón no tomó en cuenta que ya había mandado a varios de sus hombres de la guardia imperial en otros ataques. A pesar de esto, 3.000 soldados de la guardia imperial francesa fueron enviados a combatir contra el ejército de Wellington. Estos veteranos atravesaron todo el campo infestado de cuerpos y heridos para llegar al centro del ejército aliado, donde se enfrentaron contra la infantería imperial británica, conocidos como los Kazacas Rojas. El resultado fue que la guardia imperial no resistió el ataque y sufrió terribles bajas, lo que los obligó a retirarse para no ser eliminados. Al ver esto, Wellington manda un ataque global para perseguirlos y darle fin a esta masacre. Justo al mismo tiempo, los prusianos logran abrirse paso entre el ejército francés, ganando así la batalla por el pueblo de Plansenoid. Ante las noticias de que la guardia imperial francesa había perdido y de que Prusia los estaba rodeando, los soldados del ejército francés perdieron totalmente la compostura y rompieron formación para huir y salvar sus vidas. Ante el pánico, solo los viejos soldados imperiales de Napoleón mantuvieron su disciplina, quedándose a defender la retaguardia sabiendo muy bien que estaban condenados. Derrotado, Napoleón apenas logra huir en su carruaje, pese a ser perseguido fervientemente por la caballería del ejército de Prusia. Y así, se dio por terminada la batalla de Waterloo, aunque a un precio muy alto, pues fue una de las batallas más sangrientas de la época. Las estimaciones sobre los decesos reales varían, pero muchos historiadores opinan que se perdieron alrededor de 50.000 vidas ese día, 8.000 de Blucher, 15.000 de Wellington y 27.000 por parte de Napoleón. Además, debido a la falta de equipo y personal médico, muchos soldados lesionados fueron dejados a su suerte en el campo de batalla por días. Después de su derrota, Napoleón regresó a París y, viendo que no podría levantar un ejército nuevamente, se rindió ante los británicos el día 22 de junio de 1815, quienes lo mandaron a un exilio por segunda ocasión, pero esta vez a la remota y pequeña isla atlántica de Santa Helena, en la cual murió seis años después. La batalla de Waterloo marcó un cambio importante para Europa y dio inicio a varias décadas de paz entre las grandes potencias del continente. De hecho, los británicos no estuvieron involucrados en ningún tipo de guerra hasta 100 años después, que fue cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de cómo la batalla de Waterloo marcó el final de Napoleón Bonaparte y cambió la historia de Europa en las siguientes décadas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.